muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal hoy os traigo el lance de mi tercer grid one algo que pensé que no podría conseguir pero por lo visto abundan en la reserva de lighton y más preámbulo comenzamos vamos a mirar por los primáticos no vemos nada por ahí y tenemos una hembra vamos a desplazarnos por ahí un grid one un grid one voy a hacer el lance no quítate de la piedra por dios vaya por dios se ha escapado se ha escapado ahora nos va a tocar perseguirlo no tengo tiro no tengo tiro pues pues nada va a haber que seguir sus huellas hemos avanzado está lloviendo vamos a ver si lo vemos mira allí lo tenemos paradito a ver si podemos hacer el lance y no nos sale huyendo como antes cogemos el 30 06 y disparamos abatido abatido el tercer grid one abatido venga parte vete a por él vamos a ver qué puntuación nos arroja madre mía la que me ha hecho sudar persiguiéndolo andando despacito para que no huyera pero en fin ya lo tenemos aquí ya nos llama perrete vamos a ver vaya la foto no tiene foto porque se ha quedado encima del árbol magnífico nivel 10 414 puntos la cuerna un poquito desparejada me gusta más el anterior pero de todas manera es una maravilla de la cuerna típica vamos a disecarlos y les voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido abatido veis aquí hay en leviatán he venido del puesto y andando por todo hacia abajo ves la presión cinegética y bueno vamos a felicitar a perrete y nos iremos a a ponerlo nuestro pabellón de trofeos vamos a dar una galletita perrete que lo ha hecho muy bien y nos vamos a colocar ya estamos en el pabellón de trofeos vamos a buscarle un emplazamiento aquí detrás de del new lo vamos a colocar colocamos nuestro go vamos a buscarle una una postura que sea bonita yo creo que con esta relato suficiente si esa postura me gusta vamos a hacerle una foto y nos iremos a a montar el vídeo si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena casa hasta la próxima